La isleta no quiere ser un barrio azul. La mayoría de los vecinos siguen muy molestos por la instalación de la zona azul. Este fin de semana un grupo de residentes se han reunido para preparar movilizaciones. Quieren que el ayuntamiento recule y retire los parquímetros de la isleta. Los vecinos de la isleta han decidido ponerle una multa a su ayuntamiento, al menos los que viven en la calle Faro. Lo hacen por culpa de un color, el azul, que no ha sentado nada bien en el populoso barrio de la capital, Gran Canaria. Te diré que esto es derecho en un barrio, que esto ha sido un barrio de gente trabajadora, por decir algo, porque ya nadie está trabajando aquí. Esto es increíble lo que está pasando aquí. Ya no la isleta, en todas las parmas y en todo el país, esto no hay manera. Y todo el mundo quietito. A pesar de que hemos encontrado alguna que otra opinión a favor esta mañana, por ejemplo, el caso de los repartidores o el propietario de algún que otro comercio de la zona. A mí me beneficia. Yo estoy en la calle y seis huecos, pues, aparcas y tal. Lo que no es lógico es que tengamos que poner ticket también. Dios, que me se pide, usted no encuentra un sitio donde aparcas. Mi marido ha tenido que dejar el collide hasta arriba en la puerta cosita. La mayor parte de los isleteros consultados dicen no entender por qué se implanta una zona de aparcamiento de pago en un barrio residencial en el que la mayor parte de las viviendas carecen de garaje. Algo, por cierto, que ha denunciado Nueva Canarias desde la oposición. Y encima de la crisis que hay, tiene uno que está pagando los aparcamientos ahí. Oye, es que no sé, tío, ¿dónde vamos a llegar con él? Pues el alcalde este que no se entere, ¿eh? Joder, es que no, no, no sé. Y encima de la isleta, que es donde más parro hay. Te coge y te pone todos los aparcamientos ahí, venga, todo el mundo a pagar. No lo vemos bien. No sabe dónde sacar dinero del ayuntamiento al pobre trabajador porque está mucha gente en el par. Los vecinos de la isleta han comenzado a movilizarse a través de las redes sociales para manifestarse en contra del aparcamiento de pago en la calle Faro. Parece que el azul ha sido declarado visitante non grato en un barrio que solo desea que el asfalto recupere su color habitual.